Primera estación Jesús es condenado a morir en la cruz Te adoramos Cristo y te bendecimos Lectura del Evangelio de San Marcos Apenas se hizo de pie, los sumos sacerdotes y el consejo en pleno prepararon su plan Y atando a Jesús, lo condujeron a Pilato y se lo entregaron Pilato lo interrumpió y le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó Tú lo estás diciendo Los sumos sacerdotes lo acusaron de muchas cosas Jesús no contestaba nada De suerte que Pilato estaba muy extrañado Por las fiestas solía soltarles un preso Estaba en la cárcel un tal Barrabás Junto con otros asesinos La gente empezó a pedir el indulto de costumbre Pilato les presentó a Barrabás y les dijo ¿A quién quieren que suelte? ¿A Jesús, el rey de los judíos o a Barrabás? Ellos contestaron A Barrabás Les preguntó ¿Y qué hago con Jesús? Ellos gritaron ¡Crucíficalo! ¡Crucíficalo! Entonces Pilato Queriendo dar satisfacción a la gente Le soltó a Barrabás Y a Jesús Lo entregó para que lo azotaran Y lo crucificaran Palabra de Dios Palabra de Dios Qué fácil es condenar a los hermanos Porque su presencia nos resulta molesta Los condenamos por su raza Por su color Por sus ideas políticas U otras opciones de vida Nos pasamos el día criticando Condenando a los demás A veces levantamos calumnias Y después, como Pilato Nos lavamos las manos Cuidémonos de seguir condenando a los demás Ahí sigue Cristo Siendo condenado injustamente Señor Dios Tu Hijo Jesús Que es la vida Es condenado a muerte Y a muerte de cruz Mira a los que hoy son condenados Injustamente por nosotros Y a veces buscamos y condenamos Mira a los que siendo culpables Andan por el mundo haciendo daños en ley Sin miramiento y compasión Señor Que descienda sobre nosotros Tu justicia fundamentada en el amor Para que aprendamos a vivir En la concordia y en la paz Que sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro patria Cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén La banda municipal Nos va a acompañar La banda municipal La banda municipal No nos dejes caer en la paz ¡Gracias! 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 Y damos a María que nos ayude a ser generosos como ella, que acompañe a nosotros sufriendo en el día cruces hasta la cruz, que nosotros también podamos acompañar, contener y consolar a nuestros hermanos que sufren. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros pecadores, ahora y ahora, y en la muerte. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdóname, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo, perdóname, Señor, no estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Segunda estación. Jesús carga con la cruz y se dirige al Calvario. Que adoramos, Cristo, y te bendecimos. Lectura del Evangelio de San Marcos Los soldados se lo llevaron al interior del palacio y convocaron a toda la guardia Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas y comenzaron a saludarlo diciendo ¡Salve, Rey de los Judíos! Le golpearon la cabeza con una caña y lo escupían en el rostro y arrodillándose le rendían homenaje Terminada la burla, le quitaron la púrpura, lo vistieron con su ropa y lo sacaron para crucificarlo Palabra de Dios La violencia humana no tiene límites cuando se trata de conseguir sus propósitos Torturas, muertes, desprecios, discriminación Contemplamos pasivamente esta violencia en los medios de comunicación y en las redes sociales Hoy miles de seres humanos Te pedimos que nos ayudes a unir con amor nuestros sufrimientos a los tuyos Y te pedimos por todos aquellos que son víctimas de la violencia, del desprecio y segregación Señor, que nos pediste que fuéramos mansos y humildes de corazón De tierra, de nuestra comunidad humana, de nuestro pueblo, de nuestras familias La violencia y el odio, para que todos vivamos en paz Perdona Señor, las veces que hemos hecho sufrir a otros con malas palabras o acciones Queremos cambiar, tú eres el camino Amén Agradecemos a la comunidad cristiana del barrio central Por la recreación de esta estación Que Dios desea a todos la salud y el bienestar Padre nuestro Que estás en el cielo Santa y clara sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Pedimos a la banda que nos ayude 何? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Gracias. 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 Acompañemos también a María, nuestra madre, que acompaña a su hijo, que es injustamente acusado. Y pidamos por todas las mujeres, por las mujeres que sufren discriminación e injusticia en lo laboral, en la familia, en la sociedad entera. Para que las mujeres también puedan lograr ese espacio que les dignifique el espacio que se merecen. Especialmente por aquellas mujeres que están viviendo momentos de tristeza y de dolor por sus hijos, por su familia. Y hoy día sabemos que la mujer es un gran apoyo de contención para nuestra iglesia y para nuestra sociedad. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Es largo el caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Señor, deserentación. Jesús cae bajo el peso de la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos. El Salmo 6 expresa la situación del hombre erigido que confía en Dios. Piedad de mí, Señor, que estoy agabado. Sana, Señor, mis huesos deslocados. Estoy profundamente abatido y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuelvete, Señor, salva mi vida. Ayúdame por tu misericordia. En la muerte nadie te recuerda. En el abismo, ¿quién te dará gracias? Estoy agotado de gemir, agotado de llorar sobre mi lecho. Y empapo mi cama con el llanto. Mis ojos se nublan de besar. Envejecen con tantas angustias. Apártencen de mí, malhechores, que el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor ha acogido mi oración. Palabra de Dios. Jesús, te alabamos, Señor. Jesús, gime ante el dolor con la impotencia de todo ser humano. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Debilitado por la pérdida de sangre en las torturas, cae pesadamente a tierra. No es fácil advertir con qué frecuencia nosotros vivimos esa misma situación. Dudas, dificultades, apuros económicos, angustias, disgustos. Cada uno de nosotros tiene su cruz y sabe su nombre. Y las caídas se multiplican. Jesús no le dijo no a la vida de sacrificios. Jesús, siguió hasta el final. Su apoyo fue Dios, su Padre, Señor. Que no busquemos otra fuerza que no seas Tú. Padre Dios, Tú quieres que siendo hijos Tuyos, todos vivamos unidos como hermanos. Te venimos por los sufrimientos de Cristo. Que nuestros hogares desaparezcan, las divisiones, vivamos la unidad. Que los papás cuiden a sus hijos para que no se desvíen del camino de la vida y de la voluntad. Oremos por la Zonal de Bailes Religiosos de Andacoyo. Ellos han preparado esta estación. Que sean fieles a la vocación de servidores de María con su música y danza. Y sean buenos cristianos. Recordamos especialmente al Baile Barrera, el más antiguo de la zona e iniciador de la piedad popular en el norte de Chile. Por el cacique, don Jaime Guerrero y los jefes de bailes de la zona de Andacoyo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos el mal. Amén. Continuamos este día crucis acompañando a Jesús y a nuestros hermanos más necesitados. Que están sufriendo, que están padeciendo necesidades y limitaciones. Pedimos a la banda que nos acompañe. Pedimos a la banda que nos acompañe. Gracias por ver el video. 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 Bye. Bye. Y 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